Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ernesto de AguaEcosocial.com En este nuevo vídeo te traigo la review de un filtro que estoy muy ansioso por probar que es el filtro Filteradapt de la empresa Doubleton. Vamos a ver cómo funciona y vamos a probarlo y compartir impresiones con toda la gente que se acerca a la web. ¡Vamos allá! Este filtro sobre encimera es muy sencillo de montar y de instalar. La comodidad que tiene principal es que se monta en unos minutos. No necesitas un instalador que te haga una instalación de fontanería. También es muy útil para gente que se mueve, gente que está de alquiler, gente que quiere tener algo ágil para llevarse de viaje. Bueno, tiene una carcasa principal donde se inserta el corazón del filtro que es la vela filtrante, que es la vela filtrante Ultracard. ¿De acuerdo? Que está aquí en este embalaje. Al ser una vela cerámica hay que manipularla con cierto cuidado para que no se rompa. ¿De acuerdo? Bueno. Todos los materiales de Doubleton están hechos en Inglaterra, ya que el fabricante es de allí. Y bueno, también esto nos garantiza altos estándares de calidad en los productos de fabricación, ya que está sujeto a normativas europeas. Este cartucho de recambio cerámico tiene en su interior también otros materiales para eliminar contaminantes del agua. Tiene carbón activo en su interior y también, según el fabricante, es capaz de eliminar metales tóxicos como el plomo. Lo vamos a montar según indican las instrucciones y vamos a hacer una prueba en una cocina. ¿De acuerdo? Bueno, ya estamos aquí para hacer la instalación del filtro Filtadab de la empresa Dulton. ¿De acuerdo? Así que bueno, sin más, vamos a montarlo y ver qué tal funciona todo. Bueno, aquí tenemos instrucciones del montaje del filtro. Aquí tenemos instrucciones del cartucho de la vela filtrante Ultracard. Y aquí, bueno, tenemos las piezas principales. Algunos adaptadores y juntas para que podamos conectarlo a diferentes grifos. Y aquí tenemos lo que es el sistema principal, que es el depósito de almacenamiento de agua, la vela filtrante y el cabezal de acople. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver un poquito cómo es el montaje. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos este selector que es para que pase el agua sin filtrar, por si queremos fregar o lo que necesitemos. Y levantamos este selector, a ver, que veamos la posición. Cuando lo abrimos así, el agua va a circular hacia el filtro y se irá filtrando. ¿De acuerdo? Vamos a ver las instrucciones de puesta en servicio. Bueno, el agua ahora está llenando el filtro. Lo estamos llenando muy despacito porque es la primera vez que lo vamos a utilizar y hay que tener esta pequeña precaución. ¿Vale? Se está llenando, se está llenando. Y ahora tenemos que dejar 10 minutos que se filtre todo el agua. Bueno, después de estos 10 minutos de acondicionamiento del filtro, ¿vale? Simplemente cerramos el orifo, cerramos la válvula desviadora, cerramos esta válvula desviadora y vamos a esperar 24 horas a que el equipo se acondicione. Cuando pasen estas 24 horas, podemos volver a usarlo ya normalmente. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente será abrir, poner nuestra jarra o nuestro vaso y degustar el agua filtrada que nos va a dar este filtro, el Filtadapt. Bueno, ya has visto este nuevo filtro que te estoy presentando aquí, el Filtadapt. En realidad, lo que me interesa de este vídeo es que veáis la tecnología filtrante que tiene, que es las velas cerámicas. En concreto es la vela Ultracard, que está patentada por la empresa Doulton, ¿vale? Todos los filtros de Doulton lleva este tipo de sistema de filtrado. Algunos son un poquito más avanzados y llevan combinaciones de diferentes cartuchos. Pero bueno, en la página web de Doulton vas a encontrar diferentes modelos. Además de este Filtadapt, vas a encontrar otro tipo de formatos y modelos que se ajustarán a vuestras necesidades. Bueno, espero que este vídeo te haya sido de utilidad y que este nuevo filtro te pueda ser de interés. Si es así, voy a intentar conseguir algún acuerdo con el fabricante para conseguir alguna ventaja, descuento o beneficio para ti y para todos los lectores de Agüeco Social. Mi intención es ayudar a toda la gente que se acerque a la web. Así que si este filtro te ha interesado, por favor entra en el enlace que verás, que te redireccionará al artículo del blog. Si este vídeo lo estás viendo en YouTube, por favor, el enlace lo vas a encontrar debajo de la descripción del vídeo. Accede al artículo porque en ese artículo iré actualizando toda la información y si tienes algún descuento, algún regalo o algún detalle, lo vas a encontrar ahí. También iré actualizando mis impresiones sobre el uso de este filtro y también añadiré más información que no he comentado en este vídeo. Como puede ser, cómo limpiarlo, cómo sustituirlo, con qué frecuencia debes cambiarlo, detalles más puntuales que encontrarás en el artículo. Así que sin más, te mando un abrazo y te espero en AgüecoSocial.com Hasta pronto.